¿Qué es la teoría de la contingencia? No puede suceder. Es así que la teoría de la contingencia dice que en las organizaciones no hay nada estático, que todo es cambiante y por eso las organizaciones deben estar pendientes de esos cambios para poder cumplir con sus objetivos. La teoría de la contingencia habla de dos aspectos muy importantes que son como el ambiente externo y el ambiente interno de las organizaciones, en donde hablamos que el ambiente externo o las condiciones ambientales son independientes y son externas a la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene poder de decisión sobre esas actividades. Esas actividades tenemos las políticas, las legales, las económicas, las socioculturales, las demográficas, las ambientales y tecnológicas. Vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas. Las condiciones políticas son las políticas que tienen los países y las organizaciones deben asumir esas políticas. Cada vez que hay un cambio de política o cambio de gobierno hay unas nuevas políticas. Es importante que las organizaciones estén acordes a esas nuevas políticas con el fin de alinearse con las políticas de un país. Las legales son las leyes que rigen ese negocio o esa organización. Las económicas son las condiciones económicas del país. Ya hablamos de variables macroeconómicas y microeconómicas. Y estamos hablando de los factores socioculturales. Cuando hablamos de los factores socioculturales, por ejemplo, son las tasas de desempleo, o estamos hablando de la situación social o de las marchas, todos estos aspectos de una u otra manera permiten que se gestione adecuada o no adecuadamente las organizaciones. Por eso es tan importante que las organizaciones siempre tengan esos planes A, B y C que les permitan cumplir sus objetivos. Hay unos factores que afectan definitivamente a las organizaciones que son los factores ambientales. Y cuando hablamos de los factores ambientales, estamos hablando de aquellos factores como la lluvia, el sol, que dependiendo la organización le puede afectar de determinada manera. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, no es lo mismo para una persona que vende paraguas cuando es un tiempo de lluvia a cuando no es tiempo de lluvia. Y las variables tecnológicas, ahora que estamos hablando de la industria 4.0, en donde las industrias digitales están importantes para las organizaciones, es importante que ellas tengan claro que esos avances los deben implementar dentro de las organizaciones. Y ahora vamos a ver las condiciones independientes que son del ambiente interno. En este ambiente interno estamos hablando de los proveedores, de los clientes, de la gestión administrativa, de las competencias y de las entidades reguladoras. Podríamos decir que excepto por las entidades reguladoras, todos los demás variables tiene la empresa o la organización el factor de decisión. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos pueden decidir quiénes son sus proveedores, en dónde están, cuáles son los sistemas de negociación con ellos, a quién le van a dirigir sus productos y servicios, y por ende puede establecer su planeación estratégica y sus planes para cumplir con nuestros objetivos. ¿Cómo se organiza todo esto de acuerdo a la teoría de la contingencia? Pues que dependiendo cómo se afecte el ambiente externo o cómo se vaya moviéndose el ambiente externo, uno debe, o las organizaciones, pues cuando digo que uno es porque la teoría de la contingencia también nos sirve para nosotros, es lo que yo digo tener el plan A, el plan B, el plan C. Debemos tener unos escenarios y esos escenarios generalmente deben ser positivos, pero esos escenarios deben estar encaminados a que yo pueda conseguir los objetivos organizacionales. Y eso es lo que busca la teoría de la contingencia, que independientemente de lo que pase en el ambiente externo, la organización pueda cumplir con sus objetivos. ¿A través de qué? De unas estrategias. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Hay una organización que vende textiles o productos a base de textiles, y resulta que esa organización tiene que importar unos productos o servicios, y entran por buena aventura. ¿Qué va a pasar si hay una marcha? ¿Qué va a pasar si llueve mucho y cierran la vía? ¿Qué va a pasar si suben los aranceles? Todas esas condiciones son importantes y se debe tener en cuenta para la gestión de la organización. Es decir, todas las organizaciones deben tener un plan alternativo por si alguna de estas circunstancias en el ambiente cambian. Después de esta breve explicación, los invito a contestar el quiz. ¿Por qué es importante la teoría de la contingencia? ¿Por qué es importante la teoría de la contingencia? Pues es muy importante porque le permite a las organizaciones el desarrollar los procesos de planeación. Es decir, que lo que planearon efectivamente lo puedan cumplir. Como hablábamos, es cumplir con los objetivos organizacionales. Permite, como lo dije, cumplir con sus objetivos organizacionales y se centra en el ambiente externo. Es decir, miramos qué sucede en el externo de la compañía a fin de cómo nos puede afectar dentro de la organización y así mismo poder dar las soluciones en el momento. En Colombia, lastimosamente, esta teoría casi no se utiliza porque desafortunadamente tenemos otro sistema de planeación. Si las organizaciones implementan la teoría de la contingencia, se van a dar cuenta que van a buscar un equilibrio entre el ambiente externo y el ambiente interno. Y así conseguir los objetivos organizacionales, que es lo último que buscan las empresas o las organizaciones en el país. Gracias. Gracias.